La estrepa, no hay quien quepa, lobo en tus neuronas trepa y folla Ciudades, calles, emperifolladas, caras que no dicen nada Granada, soñada tierra, países tranquilos, en tranquila Constante guerra, Antonio 23 te encierra COVID me suena, perro, perra, vida Viveres, busca, títeres, gentuza, máscara, semáforos, opiniones Pájaros, buitres, cogen los nutrientes, a tus dientes la miel Casi, básicamente, cerca, cerca es tu vivienda, que no es tuya Los lobos como yo, este sistema con sus rimas, causan que se destruya Lobo, este paro, este pario, creado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, lobo, lobo Este, palo, este pario, creado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este pario, nacido en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Contando realidad, asfalta, asfalta de sinceridad Que le follen a tanta superficie, dejen que acaricie la grandeza profunda selvática Dentro de sus conciencias, ya tan cerradas, apáticas, ocupadas Tense unas semanas, apáticas Que su realidad es tan interiorizadas, sean cuestionadas, dinámicas y no, estáticas Todo cambia y el que no se adapta al cambio, no le dan cambio a cambio de su precio Pagado Un león lúcido, por mucho león lúcido, si no entiende esto, quedará pagado Lobo, este, palo, este pario, creado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este, palo, este pario, creado en el barrio de la ciudad, ganar al escenario Lobo, este, palo, este. Gracias 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 Gracias